Carchi, Imbabura, El Oro y Esmeraldas fueron las primeras provincias en donde se brindó la capacitación enfocada en la promoción electoral para los responsables del manejo económico de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales 2021. En este taller, organizado por el Consejo Nacional Electoral, conocerán a fondo la normativa de promoción electoral, el procedimiento de autorización de publicidad electoral para sujetos políticos, los procedimientos de autorización de publicidad electoral y el manejo del sistema de promoción electoral. Cotopaxi, Orellana, Pastaza y Santa Elena serán las siguientes provincias que recibirán la capacitación el 10 de diciembre de 2020. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2021, Ecuador unido en democracia.